Hermanos Padilla, 70 años prestando servicio en la comarca del campo de Gibraltar. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, son muchas las heredaciones que han compartido algún momento con nosotros. Lo que comenzó como un pequeño almacén en la Villa Vieja, se ha convertido en un grupo de empresas que goza de un gran reconocimiento en nuestra comarca, y sigue apostando por la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento y la innovación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Bueno, ¿sabes que he puesto todo mi queriño? Queridos amigos, este es un pregón para todos, como es la propia ciudad de Zira, que desde sus inicios acogieron numerosas civilizaciones, desde Finicios hasta Merinias, pasando por Romanos, bárbaros y Dinés, en el que nuestra tierra nos ha enseñado que siempre está abierta a la humanidad. Os voy a hablar sobre el mundo cofrade al que pertenezco desde que nací y que esta mañana y de forma especial os nombre a David Toro una de las personas más bellas que hacen que mi hermandad y yo seamos más grandes aún si cabe soy cofrade soy cofrade por la gracia de Dios este merecedor de tanto efecto recibido y espero transmitir hoy con mis palabras y sentimientos al menos una mínima parte soy cofrade porque tuve la suerte, el privilegio y el orgullo de nacer en una familia cofrade en una casa esencialmente cofrade en la que se me transmitió la fe cofrade porque no eran mis padres y así me lo transmitieron ellos genéticamente y así lo mamé soy cofrade porque quiero que sea esa la luz de la fe la que ilumine mi vida la importancia de estar cerca de los más necesitados soy cofrade porque mi padre me enseñó que las cofradías son una forma de vivir nuestra fe y hacerlo en comunidad soy cofrade porque mi hermano me enseñó que las imágenes nos pondrán nos pondrán a gustar más o menos pero que no hay virgenes feas porque no hay nada más bello que el amor que ella representa mi hermano me enseñó que debajo de la trabajadera todos somos uno soy cofrade porque Javi Vega se encargaba de poner marcha de Semana Santa en la capilla durante la cobrenca soy cofrade porque Juan Luis y Diego me enseñaron que las flores se deben de poner con cariño a los pies de ellos siempre soy cofrade porque Cupi me ha enseñado que los buenos costaleros no entienden de edades que incluso el más pequeño llamado Martín es un costalero es un costalero que se agarró la vida como Juan Costalero a una trabajadera y en el que ese pequeño niño como los buenos costaleros ganó la pelea soy cofrade porque los hermanos Aragón me han enseñado que la distancia no importa que la fe es verdaderamente quien te hace volver a casa soy cofrade porque Manuel Luis me enseñó que la constancia tiene sus recompensas soy cofrade porque Paco Cortina me decía niño, vas a tener pasos que eso no es una carrosa, hijo soy cofrade porque Chito y Alfonso me han demostrado que a las imágenes se le aman sin importar la forma de andar soy cofrade porque Viedma sacó un grupo de donde no lo había soy cofrade también porque se me enseñó a ver en el otro en el prójimo a un hermano con mis mismas pasiones y mis miserias y que por tanto yo no era quien para juzgarla y que como era esa canacina en la que Cristo nos espera en la que mi Cristo cara a cara me escucha me habla de un modo especial es un lugar donde vamos a tomar el necesario aliento porque el ser humano necesita tener ese agarradero con la divinidad para poder sobrellevar muchas veces todo aquello que supera los límites de nuestra razón y de nuestra propia naturaleza de mi querida hermana Maribel Perayo entre una numerosa juventud es la parroquia juventud que hoy ya peinamos cana en el poco pelo que nos va a quedar pero claro no puedo obviar que en este mundo cofrade hay de todo y para todos los gustos y como no en nuestra particular forma de ser en el mundo cofrade de la jesera puede llegar a tener mucha guasa yo tengo amigos jartibles que se hacen literalmente pedazos con el enorme disfrute de cosas insignificantemente pequeñas unos amigos que distinguen perfectamente la orquídea de endrobium de limón de fricho de respiradero de paso de palio y afrontan cada año la comparativa de vestimenta de difunto de la dolorosa como un auténtico drama suele ser personas impolutas que disfrutan de sobremanera en la delectación del chiporreteo de cera cayendo al suelo o con el cremitar de los pavilos cuando sirve al viento intentando apagar recuerda ratos deliciosos debatiendo si es conveniente o no elegir al muñedor entre los más tristes de las cofradeadas vecinas o acerca de si los diputados de tramo deben o no llevar pinganillos corriendo el riesgo de que la estación de penitencia se convierta en un carrusel deportivo realmente hay charlas tras los ensayos que son más grandes que el día del señor por ejemplo cuando se genera una vacante en un martillo y divagamos entre las posibles opciones de capataces y hay quienes se ponen más atacados en estos temas que el que tiene que beber agua del porrón de Manolo sin que sus labios toquen el arroz te queremos Manolo recuerdo haber escuchado una anécdota a unos señores de regreso de la hermandad de la Sagrada Mortaja por Monterero cuando la hermandad venía a solas con su paso cuando la luz de la luna era el único acompañante un diputado de tramo reparó con gran asombro en que desde la vacía acera y sin luz un nazareno de negro capirote observaba pasar el cortejo con la mano ahuecándose la tifa asombrado por lo que estaba viendo se situó frente a él y sin querer romper su goto de silencio le hacía continuos gestos para que se reincorporase el cortejo pero el serio nazareno se lo negaba desde la total oscuridad de la sede una y otra vez le requería su incorporación para hacer valer las reglas y volver a su silencio pensando que el listo de turno quería evitar subir a San Isidro con el sirio pero el nazareno seguía haciendo espavientos negativos con sus manos desesperado el nazareno de mortaja ya por la actitud del desidente se acercó a él y con voz firme le dijo vuelvo a usted inmediatamente a su tramo de nazareno a lo que le contestó a una discreta media voz el nazareno que soy de santo en tierra es que las cosas de las cofradías señoras y señores tienen mucha guasa la tienen pero también es otra forma de ser cofrado al igual que ser un cofrado y costalero es el lugar donde más se disfruta y se sufre simultáneamente yo tengo la suerte de haber sido cargador y costalero y a mí fueron dos mellizos los que me acercaron al mundo de los pasos hace más de 18 años en lo que puede vibrar y potenciar muchas cosas positivas que normalmente llevamos dentro la solidaridad el compañerismo la nobleza o la humildad además de haberse quedado abandonado sin haberle ni tan siquiera conocido hizo suya la cruz del sentenciado no dejó que se diera por vencido su ejemplo en el tiempo ha perdurado dos mil años después de aquella historia de justicia y amores verdaderos aún quedan cirineos con memoria que se ofrecen para ser tus costaleros el llamador del calendario hoy está dando el segundo de su tercer golpe ya estamos los cofrades puestos pegados al palo metiendo riñones y puestos a iniciar la levantada de nuestra semana santa despacito y sin tomar ventaja a pulso que no hay prisa hay que sacarle el bubo a estos instantes vamos a echarle casta que no se note que sin darnos cuenta llegaremos al domingo de rama ya es cuarema cuarema de silencio y penumbra en la meditación ante el santísimo cristo de la buena muerte permitidme compartir el que para este permonero es el momento más íntimo reconfortante e imprescindible de la maresma al finalizar una jornada de su devoto besa a pie la capilla cierra sus puertas y en ellas quedan los devotos del mediano cele unos sentados otros de pie otros arrodillados el recogimiento se acrecienta por la penumbra en la que permanece San Isidro casi oscura tan solo iluminada por la acera de su altar que escolta a la portentosa imagen del señor y cuya luz se refleja en su rostro me siento y lo miro a los ojos a mi cabeza se me viene una voz cálida serena que rompe el silencio de la capilla la voz de mi abuela limpia quien me enseñó que todos los primeros días del mes de marzo teníamos que ir a su vez a pie quien me enseñó que solo tú eras su Cristo quien en ti más confiaba y quien me enseñó a rezarte de nuevo el silencio se hace presente un silencio que todos hacen en señal de respeto un silencio que reconforta y que ayuda a identificarse con Dios allí mismo representado de pie manos atadas y corona de espinas sobre su cabeza un silencio que sobrecoge y embarca un silencio que todo llena porque Cristo todo lo llena un silencio en el que hay que encontrar la verdad porque no hay más verdad que Cristo no hay para mi cual es otro momento de mayor paz interior de encuentro con el Señor de oración profunda y meditada que este ya que por unos instantes me devuelves a ella es por este motivo que el pregonero se postra hoy de nuevo ante Jesús de Medina Fe ante ti Señor que hace décadas nos reuniste bajo tu amparo para que con nueva vida y relevadas ilusiones no decayese tu antigua hermandad ante ti que cada martes santo en la noche eres la esperanza de toda la ciudad ante ti que llamas por su nombre y susurras al oído a quienes te contemplan por las calles y sales a buscarlo ante ti tienes el amparo y el consuelo de quienes van cada día a buscarte sin más capital en sus bolsillos que un corazón dolorido y un alma desconsolada por los reveses que la vida o una brújula desorientada que ansía que tú le marques el camino ante ti te robas tú gobiernas nuestras almas y nos guías por el camino que nos lleva a sus plantas aleluya en los cielos en las torres y en las plazas que las campanas se oigan que repiquen alabanza que el Cristo que nos dejó nos inunda con su gracia atrás habrá quedado para siempre el recuerdo de estos días días de dolor de amargura de pena de pasión de llanto de quejío y soledad quiere mi pregor terminar cuando Jesús resucita porque ya terminó la pasión y el domingo de sonrisa gorriones señores gaviotas y colondrinas vuelan por el azul del cielo esperando la visita de esa Virgen del Carmen madre y Virgen tan bonita ya no te llamarás trinidad ni soledad de María y tu dolor y sacrificio se trocará en alegría y tu buen fin y esperanza será tu entrega bendita que amargura tú no tienes que tu piedad es infinita y aunque tenga mil dolores está llena de vida mayor dolor ya no hay sino cincuenta de María de un rosario que cuenta cuenta llega a una blanca armita donde tu estrella y lágrima será rocío de las marismas por eso todas las dolorosas dirán como magnífica todas las generaciones me llamarán bendita yo te pido Virgen del Carmen que amcatino te quisieran coronar tu pueblo te corona cada 16 de julio con oraciones y con súplicas ríos de mares van detrás tuyas Virgen tan guapa y linda cuando cierro las páginas de este pregón y mi pregón ya termina que ya acabó la presión muéstranos tu sonrisa que Jesús ya resucitó como digo al tercer día edición aplausos 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 pedazo de pregón bueno vale yo no sé si ha sido bueno o malo yo quería soltar lo que pensaba mis vivencias y exponer al mundo un poco pues las diferencias que hay entre una cosa envidia sana envidia sana yo te lo voy a decir además estaba viendo estaba viendo y decía vamos a ver si José es un niño de la capilla yo lo conozco de que era chiquitito y ahí está y ha hablado de mucha gente de la capilla ha hablado de mucha gente de mucha vivencia de aquella yo he tenido yo he podido vivirla he tenido esa suerte y verlo me ha recordado me ha llevado 25 años para atrás he intentado eso ¿no? pegarle ese pellizquito a las personas que han existido aquí y a las personas que las han estado también viendo a través de internet he intentado remover esos sentimientos de esos años hace ya 25 años como tú dices y en el que he intentado pues no acordarme de gente que para mí ha sido muy importante y claro no todo el mundo cabía en el pregón he intentado ir dando pinceladas y finalmente así ha quedado es que ya es más tranquilamente como nos vamos a juntar el miércoles la tertulia ya más tranquilamente me cuentas cuentas cosas allí de antes de después de julio de agosto en la playa pensando en el pregón para al final en dos horas intentar resumir lo que son muchísimos meses o toda una vida del bandado sí, toda una vida ha sido dos horas yo siento que nos hayamos extendido mucho pero claro no me quería dejar a nadie fuera como he dicho antes no quería dejar ninguna hermandad discriminada y claro hay gente que sí me hacía escribir algo y otros que no me no me hacía a lo mejor escribir una poesía pero siempre con el respeto siempre ha sido con el mayor de mi respeto y bueno creo que ha gustado creo y nada la vida sigue y mañana igual ya viene la semana santa el domingo que viene domingo de ramos a vivirla como siempre ya está a vivirla como siempre a disfrutar en esta semana de víspera que todavía nos queda tenemos que los cofrades acudir a nuestras casas hermandadas siempre a colaborar a echar una mano y a recoger nuestra papeleta así como he dicho en el pregón esa papeleta que atestigua nuestro amor hacia nuestros titulares y que eso es el mayor tesoro que podemos tener nosotros en ese día de estación de penitencia José el miércoles seguimos porque como tú y yo nos reemos es verdad aquí no terminamos hasta el miércoles y ya está rebolado intentándose un bonito pregón bonito un pregón de su vivencia de su paso por la semana santa desde pequeño de cofrades me ha gustado mucho una similitud que ha hecho entre la madera y la fe entre la madera y la fe bien sabe que algunos personas pues decimos que adoramos a la madera no es verdad ahí tiene una cosa muy importante que es que en la madera no la adoramos la fe que significa la madera creo que el pregón ha estado a la altura de las circunstancias de la ciudad el teatro lleno se ha discurrido sin problema ninguno bueno y creo que este pistoletazo de salida de la semana santa nos augura una buena semana santa porque ya tengo previsiones del tiempo para los cofrades la silla va por buen camino la carrera oficial la vamos a montar el martes o el miércoles para que lo vayan viendo los ciudadanos y bueno gracias al mundo cofrade gracias al consejo y sobre todo gracias a los medios de comunicación de lo cual nosotros podemos decir que está ya al servicio también de nosotros para engrandecer lo que es la semana santa y para engrandecer como siempre digo a Algeciras Manolo que se que te tienes que ir el miércoles vamos a grabar una tertulia que ya vamos a informar a todo el mundo de todo de todo porque sabes que vas con todos los medios de comunicación vamos a algunos casi todos me estás poniéndome que me van a atacar no hombre no si tú juegas en casa me parece siempre en el buen sentido de la palabra yo estoy dispuesto siempre a los medios de comunicación abiertos no tenemos solamente tenemos que explicar el discurrir y el trabajo que hace el consejo con las cofradades que es mucho y bueno porque además lleva una obra social muy fuerte por detrás como lo voy a comunicar después en la tertulia que vamos a tener porque ya creo que ya los hermanos mayores están respondiendo a un mensaje que yo le he mandado y como siempre es que cada vez que pido algo para alguna causa los hermanos mayores y las cofradías están ahí y de lo cual lo agradezco porque es el fundamento más grande que tiene una cofradía que es sobre todo la caridad muchas gracias a todo el mundo se lo ha dicho a mí como me ha gustado tanto el pregón digo que bonito pregón ¿no? el pregón ha sido magnífico yo creo que ha sido un pregón muy distinto a lo habitual porque la verdad es que uno durante el pregón no sabía por donde iba a ir yendo por donde iba a seguir o iba a continuar el pregón y la verdad es que ha sido un pregón propio de José un pregón suyo se ve realmente que es suyo que no ha su forma de ser es lo que ha sido el pregón se ha exteriorizado él absolutamente yo creo que ha sido un buen reno ahora institucionalmente ya dais paso a las hermandades porque ustedes habéis organizado junto al consejo todo lo que se ha podido y bueno ya son las hermandades las que tienen que poner su sello en la calle cuando vamos a ver empezar a poner las nuevas bueno lo que es la parte de la carrera oficial creo que esta semana ya ¿no? bueno las hermandades tienen su por esta hora y el ayuntamiento tiene la suya que es muy importante en esta semana y en la que viene que mucho el trabajo que nos queda pues posiblemente el viernes perdón el miércoles este se empiece volviendo a tu pregunta el miércoles próximo se empiece a instalar las vallas de la carrera oficial del interior de la plaza alta la nueve evidentemente el ayuntamiento al igual que las tribunas también está previsto que empiecen el viernes o que el jueves queremos que estén ya completamente listas las dos tribunas de la puerta del ayuntamiento que te decía que evidentemente la seguridad ciudad eso es un trabajo muy grande dentro de la semana pero que sí que el trabajo junto al consejo de organizarlo de ponerlo ahora llega el tiempo de la hermandad que tiene que responder también al esfuerzo eso es a lo que yo me he referido todo muy organizado muy trabajado la verdad es que está muy muy trabajado yo espero que sea como primer paso que quede claro que tanto la idea del consejo como del ayuntamiento es que este sea la primera fase de la nueva carrera oficial del nuevo no diseño ya de cambio de recorrido que el próximo año debe ser el mismo si este año va todo bien sino como nuevo embellece embelleceamiento posterior para el año que viene la segunda fase pero la verdad es que el trabajo fuerte que hemos estado trabajando tantos meses sobre todo Manolo Delgado y yo y personal del ayuntamiento mucho personal del ayuntamiento también pues la verdad es que ahora esperemos que empiece a verse sus frutos en estos días que los miércoles se pongan las carreras perdón las vallas en lo que es la carrera habrá que cortar por tanto el cruce por la plaza alta en alguna zona pero bueno esperemos que vayamos poco a poco igual que vamos a poner este año unos lleva unos pasos de peatones que cruzan la carrera en dos sitios distintos uno a la altura donde estaba antiguamente Crisel y la esquina del casino por ahí podrán los peatones cruzar de un lado a otro de la carrera oficial igual en la zona de Banesto del antiguo Banesto también ahí podrán cruzar por supuesto de una forma controlada podrán cruzar cruzar personal de protección civil en los dos pasos y podrán cruzar cuando la procesión esté parada como ocurre en cualquier localidad o cualquier ciudad donde de España y sobre todo en Andalucía aquí no hemos inventado nada lo que hemos hecho adaptarnos hay que facilitar y en este caso estamos viendo que en los últimos años la carrera oficial realmente era un cordón totalmente cerrado que no podía pasarse de un lado a otro y bueno hemos creído y por seguridad de los ciudadanos que es necesario esos dos pasos y lo vamos a instalar y le digo uno al final el principio de la calle convento según como se quiera ver lo que es la plaza alta y otro en la plaza alta en la zona del antiguo Banesto lo siento que salga todo muy bien y que disfrute la gente de Algeciras porque al final es una parte tiene su parte religiosa evidentemente y profundamente pero también es una parte cultural es una parte de una fiesta que cada vez va a más en Algeciras y que yo creo que lo había dicho todo el mundo muy bien toda la gente que había estado metido en este mundo para mejorar la Semana Santa tanto el Consejo tanto el Ayuntamiento daros las gracias porque se ven se palpan los resultados yo espero que la Semana Santa si el tiempo acompaña que estoy seguro que sí va a ser una Semana Santa en lo estético en la calle en la parte que de trabajo como yo he dicho muchas veces de trabajo Consejo y Ayuntamiento va a ser una Semana Santa mejor por supuesto infinitamente mejor por parte de las cofradías de cada una de las cofradías en eso en eso no entro en este momento pero sí va a ser mejor en la colaboración Consejo Ayuntamiento porque volviendo a la estrella yo creo que esa carrera oficial si el personal responde realmente si se mantiene en la silla durante todo el tiempo de la carrera y tal pues la verdad es que la Plaza Alta con ese recorrido yo creo todos lo hablamos en teoría porque ninguno hemos podido ver como es un cortejo por ahí por esa parte de la Plaza Alta pero yo estoy totalmente convencido que va a ser un auténtico éxito bonito no, no, no bonito emotivo ha llegado al alma muy, muy bonito muy personal muy bonito yo supongo que ya hasta ahora ya terminado el pregón ya está ahí el domingo de Ramos el domingo de Ramos está ahí ya anoche fue el traslado de las imágenes de la hornacina al paso y ya he contado los minutos y seguro que llegaremos tarde vamos tarde no pero muchas horas de trabajo y quitarle horas al sueño eso te digo que esta semana queda tela marinera tela marinera fundir candelería bueno esta tarde se monta la candelería luego hay que fundirla que es un trabajo muy arduo vestir las imágenes montar altar de culto terminar pasos planchar fardones no quiero no quiero pensarlo poco a poco que seguro sale todo que sepa que el día que se funde la acera Oscar que está ahí detrás de la cámara y yo vamos a hacer un reportaje para que la gente sepa la gente que no está en este mundo sepa como se le coloca la acera a los palios entonces es una cosa que hemos querido realizar para después de semana santa enseñar estupendo estáis haciendo un trabajo felicito Oscar estuvo anoche acompañándonos trabajando con nosotros y estáis haciendo llegar la semana mayor no solo a esos artibles como ha dicho José en su pregón que estamos todo el día sino que a mucha gente y gracias a ustedes la está conociendo y empezando a amarla también eso es eso es lo que pretendemos que la gente que no está metida en el mundo y sumando no restando seguro que sí un enfoque distinto con su toquecito de humor aprovechando también que bueno que como sabemos el amigo José es profesional de los medios de comunicación y lo ha construido de una buena forma y la verdad es que es un bonito pregón que como no puede ser de otra forma en lo que es el pórtico de la semana santa de la fecira Juanma lo del barco es divino porque yo lo he visto y digo la verdad la verdad es que lo pasamos bien tú sabes tuve un poquito de espera anterior porque los prolegómenos de la jura civil de bandera pero la verdad es que creo que hicimos un buen trabajo y la verdad es que lo pasamos dentro de lo que cabe bastante bien Juanma el domingo y el lunes estamos los dos juntos así que ya hablamos en el stand domingo y lunes estamos juntos y bueno vamos a intentar hacerle llegar a la gente pues la semana santa de la fecira y ver no solo las conferencias sino todo lo que digamos que anida y enfoca a la semana santa de nuestro pueblo muy bonito muy bonito la verdad que ha estado presente todo ha hecho una presentación muy bonita y a mi me ha gustado mucho el acto en general y mención especial para la banda bien de la palma que ya hacía tiempo que no la escuchaba y me ha sorprendido gratamente coronación de espina en todos lados como debe ser como debe ser ayer terminamos los cultos que tuvimos un acto bastante bonito tuvimos asamblea de socios y bueno muy encima y muy constante para que bueno el Cristo si Dios quiere pues venga en este año 2019 ya que eso te iba a preguntar el Cristo va cuando como la canción pero Dios estamos haciendo todos los trabajos a través del Obispao a través del Consejo Local y nosotros directamente y el Ayuntamiento que también está colaborando para que en este año 2019 intenta que al final de año pueda estar entre nosotros si no puede estar en cuarentena de 2020 pero vamos a luchar para que sea este año Andrés lo que quieras de esta tele lo sabes que cuando tenemos tiempo y no estamos grabando 50.000 cosas yo lo sé pues estamos contigo y ya te mandaré una invitación para que nos eche un cablecito en el stand de retransmisiones que yo sé que tú como eres contentible también del fútbol pues digo anda pues también ya te hubo parte mía así que yo lo que ustedes queráis es vuestra reposición siempre y ya está aquí estoy con mi exaltadora y mi amiga Patricia Cardoso buenos días hola buenos días qué bonito el pregón ha sido un pregón excepcional a la altura de una ciudad como Algecina y de nuestra Semana Santa esto ya huele a Semana Santa vamos huele a Semana Santa que estamos en Cuarema pero ya ya sí que está ahí a la vuelta de la esquina ya está el Domingo de Ramos y empujando con ganas de ver la primera en la calle como es la borriquita a la gente que no es cofrade nosotros nos ponemos hay que ver qué pena que la última semana de Cuarema dice pero si la Semana Santa viene después pues es verdad que se siente ese pellico de pena hombre después de 40 días es normal que ya sienta una nostalgia y demás pero bueno todavía lo que queda por venir es mucho y muy grande y Algeciras estará preparada para volver a vivir una semana de pasión hace una semana que diste la exaltación una exaltación que ha quedado en el recuerdo de la gente tú lo sabes bueno yo solamente espero el que haya podido gustar el que la gente haya sentido Algeciras el mensaje que yo quería transmitir con ella era el que una ciudad que abre sus sentidos a su Semana Santa y que bueno y que cada vez pues está más viva y prueba de ello es la creación de muchas nuevas hermandades Patricia Cardoso que muchas gracias por atender esta casa que siempre está para esta casa y para este presidente también la verdad pues que vamos a mentir siempre está colaborando con nosotros en todo lo que puede y el martes santo creo que va a estar con nosotros desde el estado si bueno el martes santo me congratulo en poder colaborar con vosotros en la salida de Jesús de Medinaceli y la Virgen de la Esperanza y bueno pues lo que yo os pueda ayudar y os pueda aportar mi granito de arena siempre estaré encantada de hacerlo muchas gracias hola Borriquita buenos días o buenas tardes ya buenas tardes bonito pregón ¿no? bueno bonito y para mi emotivo porque José es mucho más que el hermano mayor de Buenamuerte es amigo personal de la familia entonces pues entregados con él a una semana vista ya de todo vamos nosotros estamos ya en capilla ya gracias a Dios los pasos quedándole poquitos detalles y todos muy entregados y muy contentos pues porque como ya te dije antes nuestro equipo es muy bueno y estamos todos a una y ilusionados y que sea lo que ellos quieran una novedad antes que te vaya los pasos se quedan montados durante toda la semana santa por si alguien quiere ver los detalles o gente que no la ha podido ver porque sale del huerto puede ir a entretenerse y ver tranquilamente los pasos pues exactamente gracias a Dios pues a partir de este año se quedan montados además pues la mañana va a haber un horario para que se puedan visitar de nueve y media a once y media y bueno pues otra cosita más un pequeño pasito pero yo creo que importante porque para nosotros es muy importante en el sentido de que podemos cerrar y irnos a visitar nuestra hermana del domingo de ramos que es el huerto que llevamos muchos años sin verlo y acompañarlo en su recogida y después bueno pues porque todo aquel que quiera puede venir a visitar nuestros pasos y estar ahí un ratito con nuestros titulares hay que toda la suerte del mundo en este primer año de hermana mayor muchas gracias gracias